En homenaje por el Día del Maestro Ecuatoriano, el Ministerio de Educación presentó ante los docentes la nueva Plataforma de Gestión de Control Escolar, una herramienta informática que permite al maestro registrar información de manera ágil y rápida. Nos sentamos con sus compañeros dirigentes, con los compañeros profesores y establecimos claramente que era necesario evitar la carga administrativa docente. No es posible que el docente esté perdiendo su tiempo en llenar odiosas matrices. La nueva Plataforma empieza a funcionar con el nuevo año escolar Régimen Costa 2018-2019. Nosotros nos sentamos a dialogar con el Ministerio de Educación para sacar resultados positivos. Y a propósito del Día del Maestro Ecuatoriano, el Ministro de Educación Fan del Falconi sostuvo que a través de los maestros se dignifique el trabajo educativo. Ustedes son lo más importante, sin duda alguna, que tiene una sociedad y debemos empezar a valorar y valorizar su trabajo de mejor manera. Un orgullo estar aquí compartiendo este día con ustedes. Finalmente, el Ministerio de Educación entregó a los maestros de 25 años de servicio el reconocimiento Pluma de Montalvo por su abnegada entrega a la labor docente. Gracias por ver el video.